What's up guys, bienvenidos a un nuevo video ¿Qué pasa con las fichas? ¿Cómo dines de invierno? ¿Falta todavía una? ¿Tienen que salir dos o tres más? ¿O ya salieron de plano todas? También hablamos del mercado ¿Seguirá subiendo? ¿Cómo se puede comportar este jueves? ¿Será que todavía salga un último SBC Winter Wildcard antes de que empiece el nuevo evento de Food Centurion? ¿Y también qué contenido podemos esperar este jueves? Sin más preámbulo, comenzamos Si no te gusta tradear o quieres tener un equipazo más rápido compra tus monedas en MMO utiliza el código C10 al momento de tu compra para un 5% de descuento Link en la descripción Hablemos del contenido que llegó este miércoles miércoles de plaza, miércoles de mucho contenido Esteban Llerar, lo metieron en SBC el icono Prime, a ver, bien que metan SBCs de iconos Prime de una vez vale 360 mil monedas este PRSBC y en el mercado ni siquiera tiene descuento el SBC 340 mil, aquí no hay mucho que analizar 3 y 3, stats bastante malas no te lo hagas y ahí pasamos con el SBC de Han un 85 elevado elevado 4 y 4 puede jugar por la banda derecha también ritmo, pues no es el mejor disparo, me queda de ver el pase bastante malo el regate, dijeras, es que mide 2 metros me parece también malo el regate mala compostura el remate de cabeza no está mal pero si ya voy a usar un jugador tanque y mi objetivo es mandarle centros pues pone 99 de cabezazo creo que no afecta a nadie bueno, algunos lo pondrán de MSDs alguno lo que otro loco físico, perfecto ahí sí, no hay que recriminarle y no me parece que tenga ningún rasgo importante dijeras, es que lo voy a usar para mandarle centros no tiene el rasgo de tiro de cabezador potente vale la pena Han por 40 mil monedas estuve viendo y por ejemplo más o menos por ese precio tienes a King que me parece muy buena carta en su día salió Turam delantero tanque ya mucha gente le gusta o Penda el problema es que tiene 3 y 3 en conclusión no me lo haría vas a centrar pues creo que hay mejores opciones y esa carta la verdad bastante X casi casi le habían regalado si hubiera costado unas 20k les digo bueno para divertirte en la Bundesliga pero poco más o sea, hasta ahorita SBCs bastante malos y cerramos con un SBC que sí vale la pena estamos hablando de Orrey Pelé ojo es Pelé préstamo vale es Pelé préstamo pero es el Prime así que no está nada mal además te incluye un sobre de 50 mil monedas SBC obligatorio este eso sí el sobre es intransfrible solamente pide una media 82 y creo que EA hizo lo correcto buen tributo para Orrey Pelé de ahí nos tenemos que ir a objetivos como lo habíamos visto en el video pasado metieron ficha comodín de invierno en estrella de plata esta carta que no se ve nada mal antiste y además tenemos ahí una ficha de comodín por eso ¿cuántas fichas han salido hasta el momento? 25 y espero que hayan aprovechado el tip del video anterior porque los platas sí subieron pueden comparar por ejemplo la lista estos son los más usados Zebe estaba como a 6 mil monedas el Anga estaba como a 3 mil Claudio Mauricio estaba como a 2 mil Schultz estaba a 3 mil entonces por lo menos si no tradearon mucho con platas espero que se hayan armado su equipo de platas juegan consiguen la ficha y venden con profit y antes de que se me pase metieron el Team of the Week número 10 ya la costumbre sin tener Team of the Week a ver lo rescatable en primera siguen estando caros porque la mejora de Team of the Week 81 más ya se fue y pide IF en el 5 por 84 pero el fin de semana tienen que volver a bajar por eso todos están medio cariñosos ¿quién es aquí de lo más interesante? está Openda que corre 98 el tema es que tiene 3 y 3 de la banca pues es él y poco más aunque algunos jugadores estoy viendo que le subieron bastante de media vean por ejemplo Roberts era media 75 y ya es 83 al parecer como muchas cartas son muy malas por ejemplo Pau Torres como es media 83 tendría que ser media 85 pero a varios jugadores le dieron una mejora como si hubieran tenido dos IFs que yo creo que lo hacen porque si no el Team of the Week está horrible Douglas Lewis que tiene 4 de pierna mala Odegaard que creo que es parecido a su carta Road to the Knockout efectivamente es lo mismo por eso está al mismo precio la única diferencia es que no es más rápido inclusive es mejor el Team of the Week el Roto de Knockout tiene un poco menos de ritmo tenemos por ejemplo a Griezmann Griezmann ya les digo yo fuera de sobres me llama la atención vean vamos a lo mismo esperamos un Griezmann de media 86 dijo oye no le voy a poner como si hubiera recibido dos IFs esta carta fuera de sobres me gusta porque si creo que es decente es buena carta para gente que no tenga mucho presupuesto así que habrá que echarle ojo a Juan Juan Griezmann y posiblemente a Odegaard fuera de sobres pero posiblemente hasta el fin de semana y lo más importante este miércoles es que ya nos dieron las recompensas por juntar cartas del mundial las puedes reclamar en la web app en el móvil o en la consola yo tengo muchos sobres que a ver son relativamente buenos pero no los quiero abrir porque no tengo donde mandar medias no sé igual si ustedes se sienten identificados que por cierto me dicen oye las cartas rojas pues todavía no me las quitan acuérdense que Eapo dijo que va a ser paulatino nos las van a quitar poco a poco pero ya no se pueden usar y es que creo que este evento de Winter Wildcard habrá que ver ahorita hablamos del jueves que contenido podemos esperar pero SBCs malísimos o sea no hay ningún SBC que digas vale súper la pena a lo mucho Payet tal vez y Bailey pero me ha decepcionado eso sí me hice el 5x84 y el Player Pick de Kono Baby se podrá hacer pero hasta el viernes y algo que muchos me han estado preguntando es cuántas fichas faltan por salir falta una faltan dos para ver si puedo tomar X o Y recompensa bueno esto está en el juego chicos no sé si se han percatado Winter Wildcard Swaps puedes obtener hasta 25 Winter Wildcard Swap tokens desde ahora hasta el 6 de enero es decir el 6 de enero es el último día que van a meter ficha vale por eso yo hice una especie de calendario que lo van a ver en este momento y es este llevamos 25 fichas acuérdense son 25 salen sí o sí en objetivos y o en SBC y las bonus las extra son en la tienda que ahí no sabemos si van a ser 2 si van a ser 3 si van a ser 4 si van a ser 5 yo les voy a plantear esta situación y ya me dirán en los comentarios si piensan igual que yo o creen que pueden modificar algo llegamos hasta el momento 25 vale de las cuales una ha sido en la tienda es decir esas extra este jueves tiene que salir una posiblemente en las marquesinas entonces ya saldrían 26 ya habrían salido todas gratis por así decir entre objetivos y SBC y solamente una en la tienda y es posible que el viernes saquen otra en la tienda para que cerremos en 27 yo creo que más de 27 se me hace muy complicado normalmente no suelen meter 2 fichas o 3 fichas en un día y menos en la tienda así que yo creo que van a ser 27 en el peor de los casos van a ser 26 y ya 28 29 y 30 prácticamente lo veo casi imposible de filtraciones que tenemos según FIFA romanía Zinedine Zidane mediano fue añadido para salir en SBC pronto durante la promoción de Centurions vale bueno este icono inglés ya salió fue Steven Gerard vamos a esperar cuando sale Zidane ojo el jueves pasado salió Maldini algunos dirán pues te puede salir Zidane este mismo jueves pero aquí lo extraño es que FIFA romanía dijo durante la promoción de Centurion y este jueves seguimos en la promo de Winter Wildcarts a ver Zinedine Zidane que ya de por si cuando se filtró de cotar 1.7 ya bajó a 1.5 yo creo que nos conviene que pasen los días y no salga para que pase como un Jairzinho o sea que cada día este baje y baje y baje porque si sale ahorita pues que te gusta que Zidane cueste 1.3 millones y habrá que ver cuando salga pero Zinedine Zidane siempre ha sido un jugador a mi parecer sobrevalorado en FIFA a ver es buena carta si es muy bueno porque tiene 5 y 5 pero ya de cotar su prime por ejemplo 3 millones el mediano con 72 de defensa 1.6 millones se me hace caro igual hay que esperar porque si meten un descuentazo como fue el de Jairzinho podría ser una carta que ya les dije yo no tengo donde mandar medias y esta carta si será buena aunque pues bueno algunos se pueden quejar de la movilidad ya si quieren más adelante platicaremos de Zinedine Zidane que impacto puede tener más a detalle el precio y cuando puede llegar a salir así que yo no creo que salga este jueves aunque me gustaría y hablando de que contenido podemos esperar este jueves que es lo que puede salir ficha en Marquesina no es lo que platicamos hace rato y se supone que todos los días hay un SBC Winter Wildcard y el jueves pues sigue siendo promoción como Dines de invierno y esto lo puso FIFA Romanía el 23 de diciembre un nuevo SBC francés y aquí copito de nieve quiero pensar que es Winter Wildcard sorprendente impactante increíble algunos dirán será Zinedine Zidane pero bueno Zinedine Zidane se supone que fue agregado para salir durante el evento de Centurions y les voy a decir la teoría porque todavía puede ser que este jugador saliera el jueves vale un francés Winter Wildcard porque ha sido yo creo que las peores promociones en contenido de SBC y es que se había dicho que Alexandra Lacazette era el jugador que iba a salir en SBC el jugador que se refería a FIFA Romanía pero ya saben el contexto la cagó EA se supone que no iba a salir en sobres de repente lo anunciaron en un pantallazo en el juego y dijeron bueno pues ya que una vez salga en sobres que esta carta hubiera sido muy interesante en SBC que por cierto sigue subiendo este desgraciado yo lo vendría más pronto que tarde pero ustedes díganme que opinan yo creo que ya no va a salir ninguno que el último fue Han espero me equivoque porque sigue siendo el jueves contenido de Winter Wildcard pero si no meto ningún SBC como hoy en invierno pues el jueves yo creo que será bastante tranquilo ficha en marquesina posible Winter Wildcard en SBC y yo creo que una pantalla de carga por cierto ya tenemos la primera pantalla de carga de Food Centurions gráficamente el diseño me gusta la carta me gusta mucho creo que está muy elegante fondo negro ya que el contenido sea una basofia es otra cosa que hablando de eso posiblemente igual el jueves tengamos una especie de pantalla de carga me gustaría más o menos que tal si luce así pistas ¿no? 100 goles en Premier League 100 puntos en una temporada 100 apariciones de la Champions esta es una predicción como lo vimos en videos pasados de que es Food Centurions pero estaría interesante ¿no? acuérdense que esta promoción este evento la temática es 100 100 en algo 100 porterías embatidas 100 goles de cabeza que se yo y por eso yo me quería esperar a que se filtraran todavía cosas porque Sheriff anda muy callado anda muy penoso no sea pene Sheriff no sea pene y les voy a enseñar una lista que sigue siendo un rumor o sea yo lo tomo así un rumor ya veremos si posiblemente muchas de estas cartas o de estos nombres al final si salgan durante la promoción y son estos jugadores no sé si es predicción o a este desgraciado alguien le pasó medio de información pero bueno tenemos a mano a Noya a Azpelicueta a Bonucci a Pepe Marco Reus Xhaka acuérdense ya la forma el estado de forma no es lo mejor que tienen los jugadores pero la clase sigue ahí a Neymar a Ibrahimović De Gea Otamendi a Belhamid Giroto Milner Rubén Neves Forsberg Joaquín Vela Vardy y Aguaspas y también aquí creo que incluirían al señor Antonio habrá que ver yo creo que ya este jueves sí o sí tendremos filtraciones ya a menos de 24 horas pero este evento no sé hay que esperar las stats porque si Zlatan y Neymar te puede romper el mercado te llamaba mucho la atención pero también está Joaquín o está Rubén Neves está Abdelhamid o está Aspilicueta o Grifo que a priori a priori no lucen como buenas cartas pero todo va a depender de qué tan chetados están y ya pasando a hablar de mercado porque ahorita no tenemos ninguna filtración y el contenido del miércoles si se dieron cuenta pues las medias siguen prácticamente a lo mismo sobre todo las medias bajas las medias altas por ahí de 89 para arriba si han empezado a subir porque la gente recibe recompensas del mundial y dice voy a hacer SBCs vean los 89 de costar 30 acá ya valen 34 las 90 los platicamos están como a 46 ya valen 51 las 91 que están en 58 ya valen 65 porque hay pocas y me imagino que mucha gente ya está haciendo a Yarsinho o a Maldini y en general el mercado sigue bastante sano sigue bastante caro porque pues no ha salido nada o sea no ha salido nada que la gente empiece a panicar por eso yo creo que si seguimos con lo mismo de que no hay filtraciones que lo dudo que no haya filtraciones este jueves el mercado creo que sobre todo antes de contenido este jueves debería seguir subiendo probablemente no veo un bajón a menos de que Sheriff si antes de contenido empiece a saltar las bombas y carta top carta top y hay 20 filtraciones y ya veremos en el siguiente video platicaremos como se pueden sacar monedas con el nuevo evento porque a partir del viernes creo que habrá un poco de pánico habrá que ver el evento y el equipo si es mejor que el Winter Wild Card que yo espero que si porque tampoco hay mucho que superar y del equipo 2 de Winter Wild Card yo creo que me gustan algunas cartas quien Merinko Visavich 99 de ritmo los porteros especiales normalmente no hay muchos o sea si sé que por ejemplo Mano Noya podría llegar a salir en el nuevo evento pero aún así sería más caro quien me puede llamar la atención a Mavi creo que igual ya sea si baja mucho antes de Rivals o antes de Marquesinas o en Marquesinas puede ser una compra interesante y ya los demás me esperaría a que se filtren ya sea la lista que vimos que si sea el que ahorita es un rumor sea filtración y entonces ver ok que escasea si no hay ningún lateral izquierdo pues Robertson te puede llegar a subir si de repente Adama te da química con varios que probablemente vayan a salir y no tengan competencias te puede subir fuera de sobres pero primero me quiero esperar a que tengamos filtraciones y a partir de ahí hacer movimientos y ya lo platicamos mientras no haya nada filtrado no hay por qué alarmarse pues el mercado normalmente tiene que subir todavía un poco más por la demanda de juego y ya para cerrar este tema chicos de no sé si les gusta que luego les enseñe qué es lo que suelo comprar que luego los tips los doy aquí pero por ejemplo compré platas que recomendé en el anterior video simplemente era ver gráficas y saqué por ahí de 50 mil monedas porque no compré otras cosas porque estaban caras cuando el mercado está muy caro pues hay veces que lo mejor es no comprar nada no comprar nada y también tengo algunas cosas de la liga francesa creo que mucha gente se puede hacer a bailey se puede hacer cartas de la liga on y va a querer jugar el clasificatorio seguramente este jueves y también le voy a echar el ojo a algunos winter wildcards que ya los dije hace rato en el video y poco más porque mi siguiente movimiento puede ser el viernes si hay pánico compro y vendo después de contenido pero ya hablaremos de eso no se preocupen vamos a dejar el video hasta acá recuerden suscribirse dejar su like y un comentario hacemos directos en twitch abajo está en la descripción varios me estaban diciendo que deje los stream resubidos a ver chicos igual los stream resubidos se quedan en twitch cuando hagamos en youtube si bueno la mayoría dijo que si lo dejara ahí resubidos pero en twitch si por algún motivo no se pueden pasar cuando estamos en riguroso directo ahí se quedan también guardados ojo recuerden que esta semana es la última para poder canjear estas recompensas plus extra de food champions y no me había fijado que cuando pusieron el anuncio que regresaron el team of the week también si por algún motivo tú no tenías puntos para los clasificatorios pues bueno los volvieron a regalar entonces por eso hay cierta demanda de juego pero ya mucho texto les mando un saludo y nos vemos para la próxima bye chau 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 ¡Gracias!